hola bienvenidos qué tal cómo están y espero que estén muy bien soy gloria castro y para mí es un placer volverles a hacer otra deliciosa receta y es la mermelada de granadilla vamos a hacer una rica mermelada con poquitos ingredientes solamente los que están viendo que sólo es la granadilla tengo cuatro la mitad de un limón pequeño una taza de azúcar de 250 gramos y color amarillo para resaltar ese color a nuestra mermelada en una ollita con una taza de agua con esta taza medidora he agregado la taza con agua y el azúcar ya puse el azúcar allí en el agua y hoy lo que vamos a hacer es agregar la mitad del limón vamos a agregar la gota de limón esto es para que el azúcar no se lo vaya a hacer grumo es importante agregar el limón y a la vez le da un toquecito muy rico a la mermelada recuerden que las granadillas a veces tienen un acidito y el limón le da un toque más rico así que vamos a dejarlo a que hierva y vamos a continuar con las granadillas vamos a cortar las granadillas para sacarle la pulpa vamos a poner por acá la voy a sacar toda la pulpa y la vamos a colar podemos hacerla con las semillas si nosotros queremos yo en esta ocasión solamente voy a necesitar la pulpa pero sin la semilla y así vamos a terminar con toda la granadilla vamos a aplastar las semillitas para sacar el jugo o sea la pulpa de la granadilla con un colador se puede perfectamente bien quiero saludar hasta españa quiero dar un saludo muy especial a pilar muñoz hasta españa muchas bendiciones para pilar y también para patricia paguada y carina valle son unas preciosas mujeres que me comentan siempre en mis vídeos muchas gracias y milagro gonzález también también carmelina gamarra son personas que me están escribiendo siempre siempre me hacen mis comentarios muy bonitos que ponen en mis vídeos y yo encantada de leer sus comentarios también noelia moreno es una linda señora que también me escribe en mi canal un saludo también para ariel borges muchas bendiciones y también saludo para amarilla garcía alicia campos campos isabel franco son las personas muchas bendiciones para todos ustedes que siempre están pendientes de mis recetas y así es como estamos terminando ya de sacarle la pulpa y que quede solamente la semilla miren que está la pulpa hoy lo que voy a hacer es agregarla al azúcar vamos a acercarnos acá luego vamos a agregar una gota de color y este color comestible color amarillo unas cinco gotitas o seis gotitas es suficiente para darle ese color que necesitamos vamos a mezclar muy muy bien para que se integre el color miren qué bonito quedó un color amarillito si nosotros queremos agregar azúcar morena podemos en vez de la azúcar blanca se puede y se le da un color casi parecido a la mermelada de piña cuando se le agrega el dulce de atado o sea piloncillo en algunos países lo conocen como chancaca o raspado se le puede agregar en vez de azúcar o se le agrega mitad azúcar y mitad de dulce de atado es de mover hasta que se deshaga muy bien el color que le pusimos es un color en líquido también hay en polvo como ustedes lo consigan es un colorante comestible aquí se conoce como color para dulce pero en sus países no sé cómo le llamen pero si es color comestible así es como tiene que quedar amarillito bueno para mi gusto verdad si nosotros queremos dejarlo natural pues también se puede natural no se le pone color y queda un color pues que ustedes le van a ver natural sin ningún otro color así que vamos a dejar que hierva y no nos vamos a descuidar vamos a estar pendientes a estar moviendo de vez en cuando después de cinco minutos ya redujo un poquito pero no está todavía le falta mucho más está aguadito y tiene que espesar pero tenemos que estar observando a que no se nos vaya a pasar de punto porque a veces si uno se descuida se hace bien dura y no es así tenemos que esperar el punto de que esté adecuada la textura de la mermelada después de 12 minutos ya redujo el agua y miren cómo está cuando ustedes vean que esté así con espuma bastante entonces vamos a hacer la prueba vamos a agarrar un poquito una es que quede como al punto de hilo miren cómo queda a punto de hilo luego la otra prueba es en un poquito de agua vamos a mezclar y si la jalea se detiene que ya no sé que no se escurra pues ya está miren ya se puede hacer la bolita entonces ya está apagamos fuego y lo hemos hecho a fuego medio cinco minutos a fuego medio y después de cinco minutos lo puse a fuego bajito así lo hemos tenido hasta completar los 12 minutos ahorita ya le apague fuego y hoy ya queda lista la mermelada de disfrutar vamos a agregarla en un molde para poderla guardar en refrigeración y nos va a durar muchísimo tiempo las jaleas duran bastante hacia afuera en refrigeración duran muchísimo más tiempo miren qué rica se ve bien amarillita y un sabor delicioso yo ya la probé y está riquísima para untarle a unos pancitos deliciosa o para hacer panes cualquier pastelito de pan dulce o hacer también una semita de las que ya tengo en mi canal miren esta mermelada está deliciosa bueno esto ha sido todo por hoy miren qué ricura la que les he preparado es una delicia de mermelada muy rica si les ha gustado mi vídeo espero manita arriba que lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares y el que aún no está suscrito lo invito a que se suscriba a mi canal muchas bendiciones para todos ustedes que ven mis vídeos y que me comentan muchas gracias también los invito a mi página de facebook para que me le den me gusta así es que nos vemos con otra y deliciosa receta en el próximo vídeo bendiciones para todos